A esta hora vamos de inmediato al Palacio de Miraflores con información importante, último minuto, vamos a verlo. Transmisión que iniciamos desde el Palacio de Miraflores a propósito de la reunión que sostendrá el día de hoy el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con los representantes de las organizaciones políticas que conforman el Frente Amplio de la Patria. En este momento recordemos que forma parte también de lo que ha sido la convocatoria abierta del Presidente Nicolás. Maduro Moros. Vemos a través de las imágenes el desplazamiento ya del Presidente Nicolás Maduro Moros en compañía, además por el Vicepresidente, la primera combatiente de la República y también el primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Camino a lo que será el Salón Sol del Perú, lugar donde se sostendrá este encuentro con las organizaciones políticas del Frente Amplio de la Patria. Hace acto de presencia en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo a la reunión con representantes del Frente Amplio de la Patria, viernes 1 de junio de 2018. Vemos al Presidente de la República saludando a los presentes, a cada uno de los presidentes de las organizaciones políticas que conforman al gran polo patriótico y también el Frente Amplio de la Patria. Recordemos que el pasado 24 de mayo, a cuatro días de haber sido reelecto por el pueblo de Venezuela con más del 68% de los votos, el Presidente Nicolás Maduro compareció ante la Asamblea Nacional Constituyente y ante el Poder Plano y Potenciario, el Jefe de Estado expuso seis líneas de acción estratégica, siendo la primera de ellas el diálogo y la pacificación. En este sentido, el Jefe de Estado venezolano ha recibido acá en el Palacio de Gobierno a distintos representantes de sectores de la sociedad. De inmediato vamos a escuchar lo que será su participación en esta reunión. Veíamos el día de ayer recibir acá en el Palacio de Gobierno a los gobernadores de la oposición, también al ex candidato presidencial Javier Bertucci, a representantes del partido COPEI y que forma parte de este diálogo constructivo que ha iniciado el Presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos a escuchar. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras, compatriotas, camaradas, combatientes del gran polo patriótico. Me siento muy contento de que estén aquí. No me gusta mucho el formato en que estamos sentados. Me hubiera gustado más estar en una mesa así, más cerca. Me alegra mucho que estén y les agradezco que hayan atendido la invitación como parte de este ciclo de diálogos directos con los distintos sectores políticos del país, con los distintos sectores económicos, sociales. Este primer ciclo de estas dos semanas, luego de la victoria, bonita victoria del 20 de mayo de nuestro pueblo. Hoy estamos a 1 de junio. Está empezando el mes número 6. Mayo fue un mayo bonito, victorioso, de libertades. Mayo de libertades. Y el primero de junio está empezando bien, muy bien. Agradezco a todo el gran polo patriótico, al Partido Socialista Unido de Venezuela, al Partido Comunista de Venezuela, el Gallo Rojo, al Movimiento Revolucionario Tupamaro, al Partido Patria para Todos, al Movimiento Electoral del Pueblo, al Alianza para el Cambio, al Movimiento Político Podemos, al Movimiento Evangélico Hora, a la Unidad Popular Venezolana, UUPB de Lina Ron, al Movimiento Somos Venezuela. Estamos completos, ¿verdad? Aquí estamos. La Alianza Política del Gran Polo Patriótico. Que me hizo llegar, en el transcurso de la campaña electoral, en el tiempo de postulación de candidaturas, bueno, documentos, distintas propuestas de gobierno, propuestas programáticas, propuestas de línea de acción, propuestas políticas. Ha llegado la hora de su realización. Hemos pasado por la cuarta elección en nueve meses y medio. Hemos cerrado el ciclo electoral constitucional virtuoso de los últimos nueve meses y medio, ya diez meses, y llegó la hora de afrontar con profundidad y radicalidad las soluciones, sobre todo que marquen el rumbo de un nuevo comienzo económico, de un nuevo modelo económico a fondo. Lo económico que marca tanto la vida de nuestros compatriotas, de los venezolanos y las venezolanas, y que ha sido el tema central, verdaderamente, del debate político de las elecciones y postelectoral. Y además es nuestra obligación. Como saben, el concepto de la revolución bolivariana no es lo económico aislado, sino es el concepto económico-social, socioeconómico. La construcción del proyecto socioeconómico de un país solidario. Lo define el PPT en cuatro consignas. Un socialismo ético, soberano, seguro y productivo. A mí me gusta mucho, compañeros del gran pueblo patriótico, esos cuatro conceptos. La soberanía, desarrollo de la soberanía intensa, nacional. La soberanía, la soberanía verdadera. Lo ético, la lucha contra las mafias, el delito, el burocratismo. La seguridad de nuestro país, la seguridad ciudadana, la seguridad interna, la seguridad de la nación. Y el aspecto productivo de la economía. Recibimos la visita hace dos días del compañero presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, compañero Miguel el Díaz Canel. Y tuvimos tiempo de conversar largamente en la reunión de trabajo en Miraflores. Y luego en la noche tuvimos una larga conversación, hasta la madrugada, compartiendo criterios, así como he compartido criterios con compañero hermano mayor general de ejércitos Raúl Castro, sobre la historia del socialismo en los últimos 100 años, en la humanidad. Y la tarea pendiente del socialismo. Desde la era soviética, ¿cuál es la tarea pendiente de la construcción de una sociedad justa, igualitaria, humana, solidaria? La economía. La producción de riquezas. En primer lugar, la producción de riquezas para el país. Riqueza física, riqueza monetaria, riqueza material. Y la satisfacción de las necesidades materiales de nuestro pueblo. La necesidad de la ropa, del calzado, del alimento, del transporte, de la vivienda. Poner al ser humano en el centro y sus necesidades. Y sin lugar a dudas nosotros hemos avanzado. Pero a partir de la implementación de la guerra no convencional en el campo económico, la oligarquía y buena parte de la burguesía le ha implementado al país, le ha aplicado un modelo de neoliberalismo salvaje, de capitalismo salvaje, salvaje para perturbar la distribución, abastecimiento, comercialización de los productos y para perturbar a niveles de enloquecimiento los precios de los bienes y servicios. Ha sido progresivo en algunas etapas, 2015, 2016. Y a partir del mes de agosto 2017, luego de la constituyente, diciembre 2017, y prácticamente los cinco meses anteriores, de enero a mayo de este año, la locura total. Un poco, compañeros del gran polo patriótico, compañeras, un poco en la onda de la declaración de algunos líderes autoexiliados de la oposición. A Maduro le queda poco, se acerca el final, llegó el final. Así declaran ellos, llegan de Estados Unidos en malentonado. Llegó el final de Maduro, él no lo sabe, pero le queda poco. Y aprietan las tuercas de la guerra económica, asimétrica, brutal, criminal contra el pueblo. Así que el conflicto histórico revolucionario, que el comandante Chávez siempre caracterizaba con el modelo granchiano, está crudo y está más agudo que nunca. El viejo que no termina de morir, el viejo capitalismo zombie, y saca sus garras para terminar o intentar matar a un modelo, a un débil, productivo, socialista, en manos de la clase obrera, que no termina de nacer. Y que a veces, más que no termina de nacer, cae en los viejos esquemas del burocratismo, de la corrupción, de la improductividad. Hay que saber dónde estamos parados, compañeros de Gran Polo. ¿Dónde estamos parados? Hay muchas cosas donde la revolución ha avanzado en lo social. Somos unos campeones mundiales en la protección, seguridad social de nuestro pueblo. Somos unos campeones mundiales defendiendo la verdad y haciendo política. Y para ganar elecciones, que nos busquen. En el terreno, que nos busquen. En la escala que nos busquen. Ahora tenemos que convertirnos en unos campeones mundiales de la producción, de la economía productiva, de la economía generadora de riqueza, y de las nueve economías que sabe y debe saber producir, distribuir, abastecer al pueblo y generar sistemas de precios estables, justos. Hay que desmontar el viejo zombie del capitalismo especulativo, ladrón. Ahí está en la calle, completico. Solamente habría que poner un ejemplo. Los CLAP es una respuesta socialista, solidaria, cristiana, los CLAP, sin lugar a duda. Una caja de CLAP te cuesta 100 mil bolívares, 75 mil puestas en el hogar, el hogar, 6 millones de hogares. Hay que perfeccionar los CLAP, hay que perfeccionarlos. Hay que ampliarlos, hay que ampliarlos. ¿Es el sistema? Es el sistema. A veces hay burócratas y funcionarios que no entienden que es la apuesta principal. Si creamos el sistema con el pueblo, si el pueblo ha respondido, si la organización comunal se ha puesto al servicio de satisfacer las necesidades del pueblo, de vencer la guerra económica en el barrio, en la comunidad, en el urbanismo, en la calle, y ha demostrado, funcionar, ese es el camino, para un nuevo sistema de distribución alternativo al capitalismo. Ahí están los CLAP. Agarre usted un CLAP y lléveselo al mercado capitalista, especulativo. Tiene que sacar una carretilla de bolívares para poderlo comprar. Ahora, los dos modelos y el debate ético, político, ideológico, técnico, en el campo de la economía, entre el modelo capitalista y el modelo socialista, tenemos que darlos, compañeros del gran pueblo patriótico. Tenemos que darlos y ganarlos en la calle, en la universidad, en la fábrica, en el hogar. Y tenemos que darlos y ganarlos no solo en el campo de las ideas, tenemos que darlos y ganarlos en el campo de la realidad material, concreta, que resuelve, que satisface. Es el gran reto. Es el gran reto. Y en ese sentido, la jornada, el ciclo, este primer ciclo de diálogos con todos los sectores. A veces hay compañeros del chavismo que se ponen celosos porque yo hablo con los banqueros. Yo lo veo por Twitter. Se ponen celosos. Ah, no voy a hablar con los banqueros. Yo hablo con todo el mundo, hasta con el diablo si tengo que hablar. Y cuando tengo que fijar una decisión, la fijo con la ética chavista, con la visión socialista. El que no confíe en mí, bueno, no confíe, pues. El que no confíe, no confíe. ¿Qué puedo hacer? No puedo obligar a nadie a confiar. Ay, van a engañar a Maduro como lo engañaron a Lucinchi. Bueno, decir eso es ofensivo, muy ofensivo. ¿Y qué hay que dejar? Hay sectores del chavismo que se molestan porque se sientan. El doctor Aristi de Maza habla, que hable por los banqueros y los cuchos. Y si trae alguna idea razonable en el campo de la finanza o la economía, la tomo y punto. Y punto, es la realidad, es la Venezuela real. Yo soy un socialista, revolucionario, radical, chavista. Y nosotros somos los que tenemos capacidad de oír a todo el país. Y llegar a puntos de síntesis en función de los intereses nacionales, de los intereses populares, los intereses de la clase obrera. En función del desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. Yo creo que es muy positivo toda la jornada de diálogo de estas dos semanas. Como un primer ciclo que culmina el día de hoy. Y ya la próxima semana arrancamos un segundo ciclo de carácter social para escuchar a los comuneros, a las comuneras, a los trabajadores. La clase obrera tuvo un congreso ideológico esta semana. Quiero ver sus conclusiones prácticas, concretas, más allá de las definiciones y del discurso. Para escuchar a los sectores productivos del campo, a los campesinos, a las campesinas. Para escuchar a los intelectuales, a los sectores de la cultura. Para escuchar a la juventud estudiantil, obrera. Para escuchar a los maestros, a las maestras. Ir afinando la acción. Ir afinando la capacidad de transformar el modelo económico como tarea central. Y yo le vengo a pedir al gran pueblo patriótico que aterricemos las propuestas. No es fácil, no es fácil, pero yo le vengo a pedir al gran pueblo patriótico que aterricemos las propuestas de acción económica, productiva. Y yo le vengo a pedir al gran pueblo patriótico también para que asumamos responsabilidades de gobierno en función de las propuestas de recuperación económica y de crecimiento y despliegue de las fuerzas productivas del país. Porque, como lo dije en la campaña electoral, unir fuerzas, no solo en lo político que las unimos, no solo en lo electoral que las unimos. En la diversidad de lo que es el gran pueblo patriótico, que es una diversidad viva, activa. En la dinámica que la misma diversidad genera, la diversidad política buena del gran pueblo patriótico genera una dinámica nacional, regional, municipal, local. Y en esa dinámica deben surgir las propuestas del qué hacer para resolver el tema de los precios. ¿Qué hacemos? Más de lo que estamos haciendo y mucho más por lo que exige el país. Por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta que cada quien ha venido formulando? O en conjunto, compañero Aristóbulo Isturi. Aristóbulo viene jugando un papel muy importante como enlace, coordinación del gran pueblo patriótico. El tema de los precios, cómo abordarlos con un nuevo concepto. El tema del ataque a la moneda, que está concatenado a la cartelización de los precios por parte de los sectores especulativos. Y a cómo impregnan todo el sistema distributivo y comercializador del país con sus sistemas especulativos, ladrones de precios. ¿Cómo desmontar eso? Sustituirlo por un sistema de distribución y fijación de precios estable, legal, respetuoso, justo, al servicio del pueblo. Son temas vitales, el tipo de cambio, el sistema de fijación de precios, etcétera, etcétera. Y el sistema productivo. El sistema productivo. Muy importante, compañeros. El sistema productivo. La capacidad productiva de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. La liberación de esas capacidades productivas. Así que, esta reunión, si yo pudiera fijarle un punto de interés central, se lo fijaría en el campo de la revolución económica que tenemos que hacer. Esa es la gran tarea, la misión de misiones. La gran misión de misiones de la revolución bolivariana es nosotros concentrarnos en una gran revolución económica que produzca riqueza y satisfaga las necesidades materiales de nuestro pueblo de manera amplia. Como la revolución bolivariana ha demostrado en todas las etapas. En las etapas de vacas gordas, para llamarla de alguna manera. En las etapas de vacas gordas, la distribución de la riqueza para los niveles y estándares de vida más altos que jamás nuestro pueblo conoció. Cuando el petróleo llegó a 100, 120. Y en las etapas de vacas gordas, con el petróleo a 20. Y guerra económica brutal, también. Distribuir la riqueza, proteger al pueblo, abrazar a la familia. Si no, no estuviéramos donde estamos. Modelo social ha demostrado ser un modelo para vivir y soportar esta guerra. El modelo de las misiones, grandes misiones, el carnet de la patria, ha demostrado ser un modelo que se ha ido adaptando para abrazar al pueblo, para curar las heridas de la guerra económica, para adelantarse en algunos casos. Pero no solo con lo social es posible, tiene que ir acompasado del económico. Ese es el planteamiento central que yo quisiera que el gran pueblo asumiera con la misma fuerza y vitalidad que asumió las campañas electorales victoriosas, cuatro seguidas que como un récord inalcanzable hemos vivido. Récord inalcanzable. Imposible, pues, de alcanzar. 30 de julio, constituyente. 15 de octubre, gobernadores y gobernadoras. 10 de diciembre, alcaldías. Y el 20 de mayo, en medio de un ataque contra el proceso electoral, récord, 48% de participación. Hemos obtenido el 68% de los votos, que es un 32% del registro electoral permanente. Muy, 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 muy por encima del promedio de los presidentes de Europa, de América Latina. A la Merkel la re-eligieron jefa de Estado en Alemania con el 18% del registro electoral. Y la cuarta re-elección, pero aplauden y dicen democracia, democracia. A mi amigo Mariano Rajoy, cuando lo eligieron hace poco, lo eligieron con el 20% del electorado. Mariano Rajoy, bueno, hoy en España hubo un proceso que respetamos. Ha sido destituido Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno. Mariano, se fue. Déjenme decirle que en este momento era el mejor momento que teníamos relaciones Mariano y yo. Mariano y yo estábamos recomponiendo nuestras relaciones. No eran idílicas, pero eran mejores. Por eso, bueno, me sorprendió que se fuera tan rápido, casi sin despedirse. Yo respeto la vida política de España, no nos metemos en la vida política de España. Espero que el nuevo gobierno, el nuevo presidente pueda construir una nueva visión sobre Venezuela y pueda abrir nuevas políticas de diálogo, de entendimiento y de respeto sobre Venezuela. Abogo por relaciones de respeto, de cooperación integral entre España y Venezuela y superar los momentos amargos de intervencionismo del gobierno que se va en España. Respeto, respeto y respeto. Bueno, como estaba diciendo, compañero, del gran polo patriótico, hemos cumplido una agenda electoral impecable. Ahora tenemos que cumplir una agenda económica, social, superior. Superior, afrontar los retos que están pendientes, cuidar la unión política, moral, ideológica, espiritual en la diversidad del gran polo patriótico. Abogo por la unión del gran polo patriótico. La crítica, bienvenida para construir, para avanzar, para superar problemas, compañeros, compañeras, camaradas. La crítica, bienvenida la crítica para identificar problemas, superar problemas, avanzar, construir el socialismo. El socialismo, construir el socialismo, es el objetivo de nuestra vida. Nuestra razón de vivir es construir el socialismo, nuestro socialismo. En las cinco dimensiones que nos dejara el comandante Chávez, en una perspectiva y en un horizonte histórico. Es la única salida a la crisis del capitalismo, de verdad. No hay otra, camarada. No es el capitalismo popular, no es el capitalismo reformado, no es el mediocapitalismo. Todos son hijos del mismo zombi. Todos, el mediocapitalismo, el capitalismo popular, todos son hijos del mismo zombi. Es el modelo socialista, humanista, cristiano, de distribución de la riqueza. Que acepta, que acepta, que necesita del capital privado, de los pequeños emprendedores, de la pequeña y mediana industria. A veces colocamos como una falsa dicotomía, una falsa dicotomía en esos campos. Que no se corresponde a lo que es el proyecto nuestro, el proyecto que hemos apoyado, aprobado, echado adelante. El proyecto que visualizó, construyó el comandante Chávez. Necesitamos todas las fuerzas productivas de la patria para echarlas a andar. Hay que cuidar la unión del gran pueblo patriótico. Hay que ensanchar los brazos políticos, sociales. El gran pueblo patriótico trasciende a los partidos políticos, a los grupos políticos, a las organizaciones políticas. El gran pueblo patriótico, como concepción, como visión, tiene puesto su mirada en las fuerzas sociales del pueblo, en la clase obrera venezolana, en la juventud, en las mujeres, en los movimientos feministas, en todos los sectores sociales, en los campesinos, campesinas, en la clase media, en los profesionales, en la sexodiversidad, en todos los sectores sociales. Ir mucho más allá, mucho más allá. Yo lancé seis líneas hace una semana, en la Asamblea Constituyente. Creo que en base a seis líneas, podemos hacer un ejercicio concreto, práctico, de propuestas. Yo encargaría, con el permiso de ustedes, al profesor Aristóbulo Isturri, como coordinador político y programático del gran pueblo patriótico para esta tarea nueva, central, fundamental, de impulsar desde el gran pueblo patriótico, desde su diversidad, propuestas de acción de gobierno, políticas, lineamientos, acciones, y también necesito nombres de hombres y mujeres para ir a ocupar la trinchera de primer nivel en el combate por la patria. Hombres, mujeres, capacitados. Saben ustedes que nuestro concepto chavista de gobierno no es la repartición en porcentajes de ministerios. No, nunca ha sido, ni nunca será. No es nuestro concepto. Pero yo sí les puedo decir, como les dije en las reuniones en privado, con cada uno de ustedes, necesito del gran pueblo patriótico, de sus mejores hombres y de las mejores mujeres para un nuevo gobierno, para un nuevo comienzo, para reforzar las líneas principales de ejecución, de dirección y de conducción del gobierno revolucionario que nos pertenece a todas y a todos, que le pertenece al pueblo. Yo encargo al profe, hiperquinético, activo, trabajador, voluntarioso, cariñoso, y además, bueno, tenemos contacto permanente las 24 horas del día. Es un hombre que tiene la estatura, el nivel, la capacidad, al ritmo que necesitamos. Porque todo se va a acelerar. Seis líneas yo lancé. Seguramente, en las propuestas programáticas del gran pueblo hay mucho más de seis líneas. espero propuestas que puedan enriquecer y seguramente van a enriquecer la acción de un nuevo gobierno, de un nuevo comienzo, de una nueva etapa que renueve, que cambie. Hace falta cambiar muchas cosas, muchas cosas en nuestros métodos de trabajo. En estos días un compañero, no voy a decir el nombre ni el cargo, descubrió en su accionar y en su trabajo unas fallas y me escribió. Porque me había pedido autorización para hacer algo y yo se la negué. Y después el compañero, muy querido, como dicen por allá, muy querido él, me escribió, tenía razón, presidente, por mi falta de método y no atender yo personalmente ese tema, lo que usted me dijo estaba sucediendo. Lo que usted dice de cambiar los métodos, de cambiarlo todo, tiene razón. Entonces yo me decía, ah, pero si yo vengo diciendo eso desde hace meses y ahora lo vengo diciendo con fuerza y este compañero tiene un primer nivel de mando en una estructura, se va a dar cuenta cuando le niego el permiso para hacer algo. Tiene que pasar eso para que entonces se den cuenta que el cambio, o cambiamos todos o no cambia nada. O cambiamos todos, compañeros, o no cambia nada. Y aquí hay que cambiarlo todo. Tenemos que cambiar los métodos de liderazgo, romper con el burocratismo, ir a la atención de los problemas del pueblo, de las amplias masas. Ir a escuchar al pueblo, atender, resolver, todos los días, a toda hora, atender, resolver, atender, resolver. Tenemos todo el poder político, lo sigo insistiendo, lo dije en la Asamblea Constituyente. Tenemos todo el poder político. Lo que no tenemos es excusas para no atender y resolver los problemas. Eso no lo podemos tender. Y solo nosotros podemos, solo nosotros podemos cambiar este país. Ahí tenemos una oposición fracturada, lamentablemente, sin liderazgo central, sin proyecto. Apostando al imperialismo. la apuesta la apuesta en este momento, como Diosdado lo denunciaba este día, miércoles pasado, su apuesta es sanciones, sanciones, persecución económica, financiera, hacerle daño al país, amenazas del imperialismo a los gobiernos de América Latina y el Caribe para que condenen a Venezuela, para que traicionen a Venezuela, amenazas a gobiernos del Caribe, para que traicionen a Venezuela y se sumen a la ignominia que pretenden en la OEA contra nuestro país, la vetusta y acabar a la OEA. Esa es una línea. Y la otra es provocar algún suceso, golpe de Estado, algo dentro del país. Buena parte de esa oposición de los sectores extremistas solo concentran su actividad diaria en conspirar para un golpe de Estado en el país. Nosotros lo sabemos y hemos venido, mira, desmantelando núcleos golpistas articulados por los sectores más extremistas de la oposición. Son las dos líneas de acción que nosotros tenemos que enfrentar. De todas maneras, yo ratifico mi llamado al diálogo y no solo el llamado al diálogo, la práctica del diálogo. Aquí mismo en Miraflores he recibido a varios sectores políticos, al Partido Social Cristiano Copey, tuve la posibilidad de conversar largamente con su secretario general, Pedro Pablo Fernández, al excandidato presidencial, Javier Bertucci, también fue el primero en recibir. El día de ayer recibí a los cuatro gobernadores, Anzuate, Nueva Esparta, Táchira y Mérida, son los cuatro gobernadores de la oposición, los buques insignes de la oposición y la próxima semana voy a seguir recibiendo a los alcaldes, a las alcaldesas, a líderes políticos de la oposición, ahí los recibí, a los gobernadores gobernadores, gobernadoras, a líderes de los partidos y establecimos una agenda, una agenda, primer punto, la pacificación de Venezuela. Hoy han salido en libertad por petición mía como jefe de Estado a la Comisión de la Verdad de la Asamblea Constituyente y a los órganos y a los órganos del Poder Judicial y el Ministerio Público un grupo de dirigentes y militantes de la oposición que habían cometido delitos de violencia política entre los años 2014, 15, 16 y en las guarimbas del 2017. Ya un primer grupo han recibido los beneficios de esta política de pacificación que quiero llevar al más amplio nivel. Creo en esa política. Me preguntaban algunos de los dirigentes de la oposición. Ellos decían Presidente, pero por un lado usted está soltando un grupo y por otro lado va a meter el preso a otros. Yo le decía es la contradicción del momento histórico. Que salgan como un mensaje de paz y de buena voluntad todos los que tienen que salir en estas medidas de beneficio compartidas con la Asamblea Nacional Constituyente, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero todo el que esté conspirando, todo el que esté buscando caminos fuera de la Constitución para vulnerar la paz, para derrocar las instituciones legítimas, todos recibirán su castigo. Todos. La firme mano de la justicia tiene que seguir actuando. Por eso yo le propuse a los gobernadores, al candidato Bertucci, al partido Copey, necesito unos garantes, unos fiadores. que transmitan el mensaje de paz de no más violencia, no más guarimba, no más golpes de Estado, no más complot. Yo puse como ejemplo aquí hay gente como Didalco Bolívar, el propio Aristóbulo, que deben recordar entre los presentes los procesos de pacificación llevados adelante por el doctor Rafael Caldera y el expresidente Luis Herrera Campín, en paz descansa, los dos. Doctor Rafael Caldera llevó un proceso de pacificación en el año 68, Héctor Rodríguez, tú ni pensabas en nacer todavía. Tú naciste en el 82, imagínate. Estaba gobernando Luis Herrera Campín, ¿cómo naciste? Así es. 68, él adelantó conversaciones y la legalización del Partido Comunista de Venezuela, quien participó en esas elecciones con el nombre de UPA, apoyando al maestro Prieto y con el movimiento de izquierda revolucionaria. Aquí están los compañeros del partido, Pedro Eusen y al Yul Yabar, al Yul Yabur. ¿Cuántas veces nos conseguimos en Damasco, no, Yabur? Años 68, y el presidente Caldera logró acuerdos con el MIR y el PCB que estaban en armas. No es que estaban jugando carritos, como dicen, tenían fusiles, armas y frentes guerrilleros a lo largo y ancho del país y firmaron la paz y dijeron nos vamos a la política, nos vamos a hacer política legal, electoral, de masas, pública. Y así hicieron. Y más nunca el Partido Comunista y el MIR tomaron un fusil, una pistola, un arma para llevar sus ideas. Hasta el sol de hoy y por muchos soles más de muchos años y décadas. Así será. Ahora, quedaron tres agrupaciones, por lo menos en la guerrilla. La OR, Organización de Revolucionarios, Liga Socialista, derivada del MIR, se quedaron con algunos frentes guerrilleros, Julio Escalona, Fernando Soto Rojas, Marcos Gómez, Bandera Roja, derivada del MIR, con Américo Silva, gran jefe de Rillero y Revolucionario, y Gabriel Puerta, y el PRB, Partido de la Revolución Bolivariana, derivación del Partido Comunista, que en los años 60 salió del Partido Comunista, FAL, PRB FAL, Fuerza Armada de Liberación Nacional, dirigida por Douglas Bravo. Y otros compañeros, pero Douglas era el líder fundamental. Estaba el compañero Alí Rodríguez Araque, comandante Fausto. Una parte de la izquierda se mantuvo en la lucha armada, limitada, pequeña, en la ilegalidad. Diez años después, en el gobierno de Luis Herrera Campín, le tocó a Luis Herrera Campín adelantar un proceso rápido de conversaciones, legalización de todas las tres fuerzas que se mantenían aún en el campo de la ilegalidad y de la lucha armada. Y se acabó la izquierda armada, la izquierda revolucionaria en armas en Venezuela, la izquierda clandestina en Venezuela. Se acabó y todos los líderes del 68 y del 78 se fueron a la lucha política y electoral. Lo mismo ocurrió en 1994. Una vez triunfante en diciembre del 93, el presidente Rafael Caldera adelantó una política de reincorporación y legalización y otorgamiento de la libertad al comandante Hugo Chávez y al movimiento bolivariano revolucionario 200 que había liderado dos insurrecciones cívico-militares en el año 1992. Y el comandante Chávez salió un 26 de marzo de 1994 a la calle a hacer política, a recorrer los campos, los barrios, los pueblos, las ciudades comprometido a que ni, como nos decía él a nosotros, ni una gota de sangre más debe ser derramada por culpa de esta oligarquía. Hago referencia una vez más a esto, compañeros del gran pueblo patriótico, porque es necesario, es necesario un proceso de pacificación, no más guarimba, no más violencia, no más golpes del Estado, no respeto, democracia, libertad, convivencia. Quiero la reconciliación entre todos los venezolanos y venezolanas, quiere un proceso de diálogo profundo, moral, espiritual, político, que recorra los hogares, que recorra los campos, que recorra el alma nacional, no más violencia. Yo le vi el rostro hoy por televisión, compañera Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, la felicito. Hoy vi el rostro de este grupo de treinta y pico, ¿no? Treinta y nueve activistas políticos que estaban procesados y detenidos por ejercer violencia política en distintas acciones, para lo cual fueron procesados y enjuiciados. Es un acto de generosidad, de benevolencia, espero que se entienda como tal, porque hay sectores del extremismo que creen que cuando uno dialoga o se toman acciones generosas para buscar la paz y el entendimiento, es una expresión de debilidad. No, Maduro está atastavillando, le quedan horas, le quedan días. Están en el final, como dijo un imbécil que llegó de Nueva York ayer, vengo a presenciar el final de un régimen, está bien, siéntate a presenciarlo, pues. Que se entiende el mensaje de paz, de reconciliación, de reencuentro entre los venezolanos. Claro que sí, un intento sólido, firme, para el reencuentro y la reconciliación de todos los venezolanos y venezolanas. Y decirle no a la violencia, más nunca violencia, más nunca guarimba, más nunca trancazo, más nunca golpes de Estado, más nunca quema de seres humanos, más nunca. Ese es el mensaje y yo pido del gran polo patriótico la máxima comprensión y pido también la capacidad de acción política de ustedes, de los partidos que conforman el gran polo patriótico, también para construir lazos de conversación con sectores de la oposición, desde los partidos. Ojalá aquí nosotros pudiéramos, compañeros, tener una vida política donde el diálogo sea lo normal. Yo no entiendo a la gente que no quiere dialogar y siempre pregunta que no quiere el diálogo que quiere. Pelea, plomo, si no es diálogo, si no es la palabra la que reina en la vida política de un país que reina. Golpe, contragolpe, recontragolpe. Los que buscan un golpe de Estado que buscan que este pueblo se lance a una gran insurrección. No le han visto la cara a un pueblo insurrecto en las calles con toda su fuerza. no le han visto las caras, se la quieren ver, oligarcas. Yo no quiero, yo no quiero, no quiero golpe ni contragolpe, aunque estamos preparados para derrotar lo que venga, venga de donde venga y como venga estamos preparados y este pueblo está alerta para neutralizar, neutralizar activamente a cualquier sector golpista de este país. pero yo prefiero el diálogo, la palabra, el debate, las acciones políticas en la democracia, la libertad, la paz. Yo prefiero la paz y el diálogo de Aristóbulo. Yo prefiero la tranquilidad, yo prefiero que cada quien cumpla sus funciones, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, la oposición, ojalá la oposición retomara las oposiciones que existen, retomara su actividad. Yo saludo el nombramiento de Ramón Guillermo Aveledo como coordinador general de la oposición venezolana, reconocido por todos. Creo que Ramón Guillermo Aveledo es un hombre de altos quilates políticos. Yo he hablado mucho con él, con él acordé la mesa de diálogo que sentamos aquí en abril 2014, con el apoyo de la UNASUR entonces. Creo que Ramón Guillermo Aveledo, compañeros de Gran Polo Patriótico, Aristóbulo, busco en contacto con Ramón Guillermo Aveledo, tú lo conoces bien, cuando fueron diputados, fueron compañeros de trabajo, busco en contacto con Ramón Guillermo Aveledo, dale mis felicitaciones por ser el nuevo coordinador general de la oposición y dile que estamos dispuestos a hablar de paz, a hablar de cambios, a hablar del país, a hablar de crecimiento, a hablar de patria. Estamos dispuestos. Con Ramón Guillermo Aveledo, muy bien. Y con todos. Yo quisiera hablar con los líderes de las oposiciones que hay. Con todos. Hay muchos que saben que se han reunido conmigo. Hay muchos que se han reunido conmigo en privado. Solo lo sabe Dios dado, pero no lo va a decir el miércoles. Una tumba para los secretos. Hay muchos que se han reunido conmigo y he dedicado horas y horas a Aristóbulo, horas y horas en conversaciones privadas. ¿Verdad? Tarek, Jorge, Silvia, me han acompañado en esas reuniones. Horas y horas conversando sobre el país, sobre la paz, sobre la democracia, sobre las elecciones. y yo transmitiéndole toda la información posible, bueno, de cuestiones de Estado, porque creo en la palabra. Soy un guerrero, revolucionario, chavista, batallador, que no me le rindo al imperio ni a nadie. Está bien, pero también soy un hombre de palabra, que soy capaz de oír, de hablar, y me gusta. Por eso digo, ¿cuál es la dicotomía? Diálogo versus violencia. ¿Violencia, entonces? Diálogo, entendimiento versus golpes de Estado. ¿Golpes de Estado? Balas, plomo, muertos, violencia. No. Camino tiene que ser la paz, el entendimiento, la política, la política. Por eso es que yo soy capaz de reivindicar los actos de paz que hicieron los presidentes Rafael Caldera en dos oportunidades, año 68, año 94, y el presidente Luis Herrera Campín, año 1978. 78. Y como chavistas saben que nosotros tenemos la marca del diálogo y del perdón. Comandante Chávez en varias oportunidades fue magnánimo con quienes le dieron el golpe de Estado, con quienes lo secuestraron. Quedó en un documento, no sé si tiene la caseta por ahí, quedó en un documento. Eficiencia. Eficiencia. Mira, aquí lo tengo, Diosdado. Lunes 31 de diciembre, atención, lunes 31 de diciembre del 2007, último día del 2007, comandante Chávez establece medidas de perdón a una lista de 36 golpistas involucrados de manera activa en el secuestro del comandante Chávez y en el golpe de Estado del 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Aquí está la lista, todos los golpistas, y aparecen algunos de ellos muy conocidos. Aquí están, uno por uno, todos, para que se fueran a la política, a hacer, a hacer política, fueran a trabajar. Impresionante, todos los golpistas, apellido Machado, Mendoza, los ricachones de este país que le dieron el golpe al comandante Chávez. Así que tenemos de dónde agarrar en la vida republicana de los últimos años para nosotros ir a un proceso de pacificación. Y apuesto todo, todo por un proceso de pacificación y diálogo nacional, todo lo opuesto, porque creo en la paz. Y creo que el único camino para la recuperación y el crecimiento de Venezuela es avanzar en paz, en convivencia, con una reconciliación nacional profunda, con una reunificación profunda hacia un rumbo de grandes cambios y transformaciones que tenga al ser humano y al pueblo en el centro de toda su atención. Eso es lo que creo, compañeros del gran pueblo patriótico. Intensamente. Hay muchas cosas que hacer. Muchas, muchas, muchas cosas pendientes. Todos los días estamos pendientes de cada una de las cosas que van surgiendo. necesitamos generar una dinámica que sea demoledora. Se lo digo a los gobernadores permanentemente, a las gobernadoras, a los alcaldes, a las alcaldes, el liderazgo renovado que hoy tenemos es una oportunidad única para articular una acción transformadora del país, para articular una acción que nos permita atender desde el hueco en la avenida, en la calle, en la autopista, hasta las condiciones de trabajo, de vida, educación, cultura de la gente. Todos tenemos la visión de una revolución de 19 años con la experiencia, un liderazgo unificado y compartido, sin mayores conflictos entre nosotros, porque espiritualmente, políticamente, estamos juntos, nos queremos, estamos unidos. Más allá de una diferencia circunstancial por aquí y por allá, estamos abrazados entre nosotros. Si algo podemos estar orgullosos a cinco años de la partida del comandante Chávez, es que el chavismo se mantiene unido, muy cohesionado, muy firmemente abrazado bajo el proyecto socialista. Así yo aspiro que avancemos, camaradas, cada vez más, con mayor fortaleza y generamos una dinámica intensa, de Aristóbulo, compañeros, secretarios generales, dirigentes nacionales, una dinámica fuerte de definiciones, de propuestas, intensa. en algunas estaremos de acuerdo en consenso, en otras no, en otras tendremos que ir ensayando una cosa por aquí, una cosa por allá. Es mentira que alguien tenga hoy en Venezuela la receta de cómo recuperar la economía y superar los problemas del ataque a la moneda, del ataque a los precios. Es mentira, nadie tiene la fórmula. El que lo diga miente. ¿Cómo vencer el bloqueo? Yo se lo dije a todos los dirigentes de la oposición. Vamos a llegar a un acuerdo, Aristóbulo, proponle a Ramón Guillermo Aveledo, de mi parte, a Henry Ramos Alup, a los dirigentes de las oposiciones, a los partidos que participaron en las elecciones, no sé a quién han elegido ellos de líder los partidos que participaron en las elecciones. Si tienen algún líder ellos, correcto. No se puede reproducir el comentario que acaba de decir Diosdado. Vamos a pedirle a ellos recomendaciones concretas y sobre todo yo les he propuesto a ellos. Vamos a unirnos para rechazar las sanciones financieras, el bloqueo económico y la persecución contra el país. Lo dijo Claudio. Claudio Fermín se ha atrevido a decir algunas cosas en esta dirección. Pero hay que exigirle al mundo que cese la persecución financiera contra Venezuela. Nosotros tenemos en este momento 1.400 millones de dólares secuestrados. 1.400 millones de dólares secuestrados ya contratados en importación de medicina, alimentos e insumos para el país. Y todo, todas las cosas que estamos importando necesarias para el país, todas las cuentas nos las persiguen, nos congelan las cuentas. Si le cancelamos a un proveedor en una cuenta en el país X, persiguen la cuenta y se la cancelan. Le cancelan las cuentas al proveedor como castigo para que nadie se atreva en el mundo a vendernos productos. y ellos salieran a gritar crisis humanitaria, canal humanitario, hipócrita, farsante que le hacen daño a nuestro pueblo. Pero no nos van a parar, no nos van a parar. Ni así, ni de ninguna otra manera. Van a parar el curso de la Venezuela digna, de la Venezuela soberana, de la Venezuela revolucionaria. No van a detener a Venezuela bajo ningún aspecto. Pero hay que colocar sobre la mesa del diálogo con la oposición y con los sectores económicos. Hay que colocar el tema de la persecución, el bloqueo, las sanciones contra Venezuela. Hay que colocarlo allí y convertirlo en una gran campaña nacional, internacional por el derecho a la libertad de nuestro país. Hay que ponerlo sobre la mesa permanente porque una cosa son los asuntos internos de Venezuela y sus problemas y sus soluciones y otra cosa que se pretenda desde el gobierno imperialista de los Estados Unidos un aislamiento de nuestro país, se pretenda hacerle un daño financiero terrible, una puñalada financiera, económica, comercial contra Venezuela para arrodillarnos, para someternos, para dominarnos. no lo han hecho, no lo han logrado y se los aseguro con mi vida misma no lo van a lograr, bajo ningún aspecto lo van a lograr. Compañeros, compañeras. Bueno, yo les agradezco todo el esfuerzo que se ha hecho en la intensa campaña electoral de los 25 días, el recorrido que hicimos por todo el país, más de 32 mitines llamados así, ¿verdad? Todavía se le dicen así, más de 32 actos de masas, más de 50 eventos de diversas características, sectoriales, fue una campaña demoledora para llevar el mensaje al pueblo, movilizar al pueblo. A nosotros nos queda, luego de 19 años de campañas electorales, luego de 24 elecciones, continuas, seguidas, 22 victorias, nos queda la huella, el registro, el testimonio de esta campaña. Una campaña en una situación de guerra y el pueblo no se rindió. Una campaña en una de las situaciones más adversas, difíciles, dolorosas y el pueblo no se quejó, no gimió, salió a gritar, a bailar, a cantar y a decir sí a la esperanza, sí al futuro, sí al horizonte de la Venezuela que nos espera. Yo vi a esa juventud, vi a las mujeres en las grandes marchas, en las grandes concentraciones, con sus consignas, con sus cantos, dándome fuerza. Nosotros conocemos a ese pueblo, lo conocemos bien porque lo hemos visto en la calle mucho tiempo, toda nuestra vida lo hemos visto. Y Chávez nos enseñó a conocer al pueblo, a verlo en la profundidad de su mirada, de su rostro, de su grito. Y está el mismo pueblo ahí, firme, rebelde, alegre. Y ese pueblo nos dio un mandato. Yo le pedí un mandato al pueblo, compañeros del Gran Polo Patriótico. Hace un año le pedí el mandato de la paz con la constituyente. Y me lo dio y le cumplimos. Hoy le pedí el mandato para hacer una revolución económica rumbo al socialismo, para construir la estabilidad, el equilibrio, la paz económica. En eso estoy. Y con el apoyo de ustedes, las propuestas de ustedes y la unión de todas nuestras fuerzas, estoy seguro que más temprano que tarde nuestro pueblo empezará a gozar, a disfrutar de un nuevo clima económico de estabilidad, de paz, de crecimiento. Tengo esa fe, esa seguridad y sé que lo vamos a lograr y le vamos a cumplir al mandato que el pueblo nos dio. Estoy seguro de eso, hermano. Unamos fuerza. Gracias por estar aquí. Quedo a sus órdenes, pues. Escuchaban entonces... Gracias. Escuchaban entonces ustedes allí las palabras y las líneas que emanaba a esta hora el presidente Nicolás Maduro Moros a los representantes del gran pueblo patriótico presente acá en el Palacio de Miraflores en esta mesa de diálogo. A través de las imágenes continúa el presidente saludándolo, pero con ella nosotros vamos a retornar este contacto.